Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía Y mi culpa la alegría vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Que a la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi culpa la alegría vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que la enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me hace falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 cura Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco, no me mueves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Yo no sé qué Yo no sé ni cómo fue